Sinceramente siento una tristeza, una tristeza por mi país. Es algo que también me afecta, sigo siendo hondureña. Ver que están pisoteando nuestra constitución es muy doloroso. Es una impotencia, uno siente una impotencia aquí como hondureño, porque no podemos hacer nada, ver que se está pisoteando nuestra constitución. Miami, ¿estamos preocupados por la situación que puede darse? Definitivamente sí, es un problema que nos preocupa a todos. Aquí en Estados Unidos, no digamos a los que están allá viviendo este momento, en el que todo el mundo dice, no, sí, todos queremos reelección, pero cuando te das cuenta en las redes sociales y cuando vas a tu país, te das cuenta que no, que ese problema realmente se está haciendo más grande, que no se quiere realmente una reelección así como tal, porque se está pisoteando sobre toda la constitución. Y claro que yo pienso que es un problema que de pronto nos va a llevar a un caos, a un caos en la nación, a un caos aquí también, y solo Dios podrá sacarnos de eso. Para hoy mismo, Gerardo Núñez, desde Miami, Florida.